¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pareja también compartió de qué manera han logrado ser cómplices de los tres hijos de la cantante para sobrellevar este confinamiento. Maximiliano ha hecho 19 años aquí, guardado, confinado, y tiene la novia. Y hemos ido a visitar a su novia, hablando con sus padres previamente, ellos también se guardan. Lo primero que han hecho es escucharlo en alcohol, porque hemos ido a su casa. O sea, pues tomando las precauciones que uno tiene que tomar, porque esto no es broma y es muy serio, Leonardo, que tiene 15 años, es el siguiente, que ha visto a su hermano, que hemos hecho, y él también quiere ver a sus amigos, lógico, pues bueno, pues siguiendo las mismas pautas de seguridad. Bueno, el pequeño es más sencillo, porque él con la Xbox ya tiene Pro y está ahí el tío. Por otro lado, Tino agradece que sus papás de 86 y 90 años se encuentren bien de salud a pesar de que España fue uno de los países más afectados por el COVID-19. Tengo que agradecer a mis hermanas que en todo momento han estado perfectamente atendidos. Mi padre, o sea, mi mamá tiene 86 años y mi padre va a hacer 90 el día 29 de este mes. Estoy viendo la manera de poder hacer un viaje relámpago, de estar con él y de poder compartir con mi familia pues la efeméride de los 90 años. Por su parte, Alex ultima los detalles del concierto en vivo que ofrecerá con Flashback no ventas el 10 de julio a través de internet. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días y en cualquier momento puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. No lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?